Hemos continuado ya con la narración y espero que antes de empezar con la narración, se unan por favor a la comunidad de Discord para hacerla crecer. Así que chicos, muchas gracias por apoyar estos videos narrados y sin edit y así queremos continuar con más narraciones de novelas que ustedes me pueden dejar en los comentarios. Así que por favor, gracias por todo y continuemos con la narración. Abrí mis ojos ligeramente, estoy seguro de que había comenzado la batalla final contra Yuki y entonces finalmente ha despertado. O si el San ha dicho algo, pero ¿y dónde estamos? ¿y qué le pasó a Veldora? Este lugar es el fin del mundo, también podría llamarlo fin del tiempo y del espacio. En cuanto a Veldora, ha sido aislado en la sala imaginaria, por lo que está completamente a salvo, así que no hay necesidad de preocuparse. Ya veo, así que Veldora está a salvo, eso es genial, ¿eh? ¿Acaso dijo que este lugar, innecesariamente grande y vacío, es el fin del tiempo y del espacio? Bueno, ciertamente el tiempo no fluye y está en un estado suspendido aquí, y tampoco puedo sentir la expansión del espacio. Sí, en este lugar, el flujo del tiempo se ha detenido, y la expansión del espacio ha cesado. Según las leyes de la entropía, alcanzamos el vacío, la nada. ¿Alcanzamos? Hablas como si no hubieras observado lo sucedido. Es correcto, debido al ataque de Yuki, hemos sido arrojados más allá del tiempo y del espacio. La vida útil del planeta terminó hace mucho tiempo, pero el colapso del mundo no parece haber sucedido. Asumo que Yuki no pudo destruir el mundo por sí mismo. Cuando él estaba en la fase donde destruyó los cuerpos celestes, así como él continuó el espacio temporal, presumo que la vida útil de Yuki había llegado a su fin. Sin embargo, no puedo juzgar si su deseo se cumplió o no. Después de eso, estuvimos a la deriva en el espacio y fuimos testigo del final de este universo. No puedo entender nada de lo que Sier San dijo. Fuiste testigo del fin del universo. ¿De qué está hablando ella? Mejor dicho, no hay forma de que pudiéramos mantenernos con vida en una situación así. Si quieres mentir, di algo más creíble. Al menos así lo pensé. Pero, recordé que Sier San no es de mentir. A veces me engañaba, pero no era que ella mintiera, sino que yo malinterpretaba lo que decía. O mejor dicho, me obligó a hacerlo. Eso es todo. Entonces, eso significa que este realmente es el fin del mundo. Si esto es correcto, entonces iré directo al punto. ¿Qué hará el amo después de esto? ¿Que qué haré? A medida que el tiempo ha transcurrido, colapso del vacío ha acumulado una enorme cantidad de energía. Aunque Veldanava, se dice que Veldanava perdió colapso del vacío al crear el mundo. No hay problema, ya que Rimuru Sama tiene sala imaginaria, debido a que la sala imaginaria tiene una capacidad infinita. No se puede llenar. Sin embargo, ha acumulado suficiente energía para recrear el mundo decenas de miles de veces. Además, también es posible reproducir los recuerdos de todos aquellos conectados con Rimuru Sama y crear, intencionalmente, un mundo lo más idéntico posible al que dejó antes. ¿Qué desea hacer? ¿Eh? La pregunta de Sier San me dejó sin palabras. Sí, si este realmente era el fin del tiempo y del espacio, entonces significaba que Benimaru, Chuna, mis amigos en Tempest, Diablo y los otros demonios, Gui, Ramiris y Minin y los otros señores demonios, todas las personas que amaba ya no existían en ningún lugar de este mundo. Finalmente, entendí eso. En otras palabras, perdí contra Yuki. No me jodas, maldita sea. ¿No significa esto que perdí contra Yuki? No, eso es incorrecto. Yuki no pudo destruir a Rimuru Sama, pero no pude proteger a aquellos que amaba. Por eso, no tiene sentido. No tiene sentido si soy el único sobreviviente. Incluso, si su memoria y ADN pueden recrearse, realmente serían ellos mismos. Al ser recreados por mí, podré siquiera volver a actuar de la misma manera con ellos. No me jodas, maldición. Todo sería una falsificación. Puedo poner mil excusas, pero la realidad es que perdí contra Yuki. Racionalmente, si él parecía pensar que debería construir un nuevo mundo sin un hereje como Yuki en él. De hecho, esa probablemente sería una buena opción. Se podría decir que no habría nada de malo en ello. Sin embargo, eso no es algo que me haría feliz. Revivir a mis amigos muertos solo para calmar mi soledad. Preferiría morir antes que caer tan bajo como para hacer tal cosa. Soy consciente de que es muy egoísta de mi parte. Sin embargo, esa no es razón suficiente permitirme simplemente crear un mundo que fuera tan conveniente para mí. En un mundo así, mi propio ser terminaría pudriéndose y muriendo. Preferiría escoger vivir en soledad orgullosamente a aferrarme a una ilusión del pasado solo para consolarme. Lo sabía. Esperaba que Rimuru-sama respondiera así. Grité de rabia, pero si él, por el contrario, respondió como si estuviera complacida. Y luego, ella prosiguió. Además, es cierto que no has derrotado a Yuki. Solo necesitas volver y vencerlo esta vez. Si el San dijo eso casualmente. Solo tengo que ir y vencerlo esta vez. Quiere volver a un pasado tan lejano. Se puede algo así. Chloe era capaz de rememorar eventos futuros con salto temporal, pero esa habilidad solo le permitía volver a su pasado. Además, no podía ser activado en un lugar con el tiempo detenido. Yuki no sería tan descuidado y eliminaría esa posible ruta de escape con el tiempo detenido. No, no debería haber ningún problema. La teletransportación recién adquirida de Mai era originalmente solo un mero prototipo de una habilidad diferente. Esta habilidad no era del tipo que te permite volverte a cualquier lugar que hayas estado antes, sino que te permite trascender el tiempo y el espacio y llegar al punto deseado. Como Rimuru-sama puede controlar el tiempo y el espacio, volver a través del tiempo debería ser algo sencillo. Estaba sin palabras. No era de extrañar que Si el San hubiera actuado con tanta normalidad a pesar de toda mi furia, así que esta era su razón. Desde el principio, ella probablemente había anticipado lo que yo deseaba. Muy bien, entonces, vayamos rápido y derrotemos a ese idiota de inmediato. Lo sabes, ¿no? Realmente odio perder. Como usted desee, mi señor. Si el respondió a mi pedido, de manera tan relajada como siempre, expresó su respuesta. Sin embargo, acabo de despertar hace un momento, pero Si el había estado esperando a que yo despertara durante incontables años. Había cierta alegría en su voz al responder a mi orden. Para no traicionar a sus expectativas, elegí el mundo que sentí era el correcto. No volveré a perder nunca más. Bien, ya es hora de terminar con esto. En el mismo instante que pensé así, utilicé deformación temporal rumbo hacia el pasado. Tengo la sensación de que llegué a un lugar diferente de antes. Al mismo tiempo, pude sentir que se me acercaba una masa de inmensa energía capaz de destruir el mundo. Pero, en lugar de entrar en pánico, devoré toda esa energía. Fue sorprendentemente delicioso. Parece que recuperé la energía que había gastado al usar deformación temporal. ¿Quién eres? Escuché un grito de sorpresa detrás de mí. Era de Yuki. Bueno, tenía planeado volver al mismo punto en el que había desaparecido. Pero, parece que ya había pasado un poco de tiempo. Sin embargo, dado que es la primera vez que lo hago, podría decirse que llegué en el momento perfecto. Después de todo, parece que nadie de los presentes parecía haber sufrido ninguna herida. ¿Rimuru eres tú? Una hermosa mujer con el cabello como el arco iris preguntó vaciladamente. ¿Quién eres? Es lo que estaba a punto de decir. Sin embargo, a juzgar por su apariencia, mirada un poco tonta y el aire que la rodea, me di cuenta que era Ramiris. Ramiris, ¿realmente eres tú? ¿Has crecido? Estúpido, estúpido, estúpido. Realmente estábamos muy preocupados por ti. Es cierto, ocultarte solo para asustarnos así. Hay un límite para las bromas. Tu presencia había desaparecido por completo de este mundo, y creía que realmente había sido arrojado al futuro. Acabas de anular fácilmente nuestros ataques más poderosos. Además, ¿qué pasa con esa apariencia? ¿No has crecido tú también? Aunque no había transcurrido mucho tiempo, parece que mi desaparición los tuvo muy preocupados. Y al parecer, la energía que recién devoré, pertenecía al ataque que Gui y los demás, habían usado para acabar con Yuki. Aunque me sentí un poco mal por ellos, no creo que sea un gran problema, ya que ataques de ese nivel, solo fortalecerían a Yuki de cualquier modo. Más importante, ¿qué quiso decir Gui sobre mi apariencia? Pensé eso, y miré mi propia apariencia. Me di cuenta de que mi apariencia, era la de un adulto. Sin embargo, no poseía pechos, y mi hijo tampoco había abierto. Debo decir que este cambio, no tenía ningún sentido. Sabía que Sier-San, había estado creando energía todo este tiempo. Así que supongo que este, es un efecto de eso. Bueno, esas cosas no importan por ahora. La pelea todavía no ha terminado. Así que le pondré fin de una vez. Así que, solo necesitan esperar un poco más. Dije eso, y giré para encarar a Yuki. Gui no dijo nada, guardó su espada, y se cruzó de brazos. Gui, no importa como lo veas, no creo que Rimuru pierda. Este es el jaque mate definitivo. Gui, relajando sus hombros, le respondió a Ramírez, cuya vista se dirigía hacia él. Como dije antes, ese tiempo de líneas son peligrosas, pero, no parece que esta vez, vaya a suceder algo. Ramírez murmuró así. Después, dijo en voz baja, a pesar de que he vuelto, a mi tan esperada forma original, esto ya no tiene sentido, ¿no? Viéndose así, un poco lamentable, parece que tendré que animarla más tarde. Diablo, se mostró muy complacido, como diciendo que era natural, para él, creer que yo regresaría. Me miró con una expresión de éctasis, pero, me preguntó, si podré volver a mi forma anterior, sin ningún problema. Estaba un poco preocupado. Chloe, parecía estar a punto de llorar, pero al igual que Gui, enfondó su espada, y comenzó a observarme. Supongo que confían en mí, déjenmelo a mí, no los defraudaré. Llevando encima los sentimientos de todo, apunté mi katana hacia Yuki. Bueno, terminemos esto, te he seguido este juego tonto durante mucho tiempo, pero ya es momento de terminarlo, ¿no crees? Imposible. Rimuru-san, deberías haber sido enviado al fin del tiempo y del espacio, sin falta. Yuki comenzó a gritar con sus ojos inyectados en sangre, como si no quisiera aceptarlo. Pude entender ese sentimiento. Sin embargo, se metió con la persona equivocada. Si peleara con alguien aparte de mí, su mirada luciría triunfante. Sí, efectivamente me enviaste allí. Caí en tu plan, porque mi compañero estaba exhorto en el análisis de la magia primordial. Oh, bueno, tu plan fue muy impresionante, pero, lamentablemente, es inútil contra mí. Le respondí a Yuki, como si no fuera nada. Me molesta que hayas dicho que fue mi culpa que cayeras en su plan. Sin embargo, es cierto que estaba interesada en esa magia primordial. Es irritante, pero no puedo refutarlo. Si el-san estaba molesta, como si estuviera disgustada con lo que dije. Pero decidí ignorarla. Principalmente, porque yo no dije nada malo. No, no puede ser. Salto temporal, además, en su forma perfecta, en el lugar que deseaba, e incluso, desde el fil del tiempo y del espacio. Imposible. Una persona, una persona que pueda hacer algo tan absurdo como eso, no debería existir. Si fuera así, ¿acaso eso no lo convertiría, en una deidad suprema? Yuki siguió murmurando así. Pude ver por su apariencia, que él no aceptaría la realidad. Entonces, de repente, se lanzó de frente para cortarme con todo el poder de su espada. No esquivé su ataque, pero tranquilamente, empujé mi mano hacia el frente, y detuve su espada. La cuchilla que descendía a una velocidad extrema, quedó atrapada entre mi pulgar y mi dedo índice, y su impulso, se detuvo por completo. Miré al sorprendido Yuki, y le di una ligera patada. Habiendo recibido la patada directamente, Yuki perdió el agarre en su espada. La espada verdanaba, quedando completamente sorprendido. Él sobrevivirá, pero perderá la mayoría de su fuerza de combate. Eso es porque extraje la energía negativa de colapso del vacío, que dificultó su apoyo vital, y la combiné con mi patada. Después de tener un ataque de tos violento, Yuki me miró con una expresión de asombro. Tú, ¿Quién diablo eres tú? Había conmoción y agitación en su rostro, cuando me gritó. Escucharlo me causó gracia. La estupidez de Yuki es demasiado graciosa. Yuki es demasiado ignorante, solo puedo reír. Soy Mikami Satoru, Rimuru Tempest, O tal vez, Incluso puedo ser llamado Veldanaba. Yo, ¿Quién soy yo? Es bastante obvio. Mi nombre es. Un resplandor, un torrente de luces deslumbrantes, llenaba los alrededores. Entonces, una ominosa aura demoníaca de color oscuro, brotó de mi cuerpo, como para devorar las luces. El torrente de luces, envolvió suavemente a Ramírez, Milín, y mis otros amigos. Las luces, curaron todas sus heridas, y los protegió de la siniestra aura demoníaca de color oscuro. En cuanto a aquellos que no estaban protegidos por las luces, hablando de Yuki, detente, aléjate, el mundo, yo. Yuki parecía haber resistido, con todo lo que pudo, pero su cuerpo fue erosionado, sin que él pudiera hacer algo para impedirlo. Ríndete, has ido demasiado lejos, Yuki. Si haces cosas malas, tienes que reflexionar sobre tus acciones, ¿verdad? Al menos, deberías arrepentirte de ello. Arrepiéntete por tu insensatez e inmadurez, mientras estás dentro de mi sala imaginaria. Eso es todo lo que te permito que hagas. Declaré fríamente. Yuki estaba tratando de luchar hasta el final, pero, todo terminó en vano. Parece que había transferido, todas sus habilidades, a la espada Beldanaba. Supongo que no había nada que él pudiera hacer ahora. No, no me encierres aquí. Esto es, yo voy a... Yuki, realmente estás siendo un niño problemático hasta el final, ¿sabes? Me pregunto, si esto es porque, no pude guiarte adecuadamente. Sensei. Ya, ya veo. Sensei, también estás aquí. Sí lo estoy. También voy a reflexionar junto contigo. Nunca te abandonaré. Entiendo. ¿A dónde iré? Con esas, sus últimas palabras, la conciencia de Yuki desapareció por completo. Cerré la sala imaginaria. Escapar de allí era imposible hasta que yo muriera. O incluso, si yo muero, él nunca sería liberado. En primer lugar, dudo de que siquiera yo tengo una esperanza de vida. Sin embargo, quien conservó con Yuki al final era... Sí, es así. Este no es un castigo para él. Esto podría ser una salvación inesperada para Yuki. Pensé así, como si me sumergiera en mis sentimientos. Así, la batalla final terminó con mi victoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.